Oye, ¿qué te pasa? 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 que le pasa oye es mi esposo pues es porque me iban a pegar a mi señor si señor voy con mi niño voy con mi niño pero usted le está diciendo que se pade y le abierta el carro usted le está diciendo que se pade y voy con mi bebé ¿cómo ve? ¿usted me conoce? ¿cómo ve? sí, pero mi niño viene malo y se nos atraviesan que mierda son que mierda son porque viene con mi niño y quieren que nos paremos ellos creen que sube eres mi esposo no lo golpies no lo golpies ya no lo golpies ya bájale y suéltelo no lo vas a soltar lo vas a soltar ayúdenme a que lo suelte por favor no, sí porque ellos nos conocen porque ellos nos conocen déjalo ya no te está haciendo nada déjalo déjalo